¿Qué tal? ¿Cómo están? Excelente tarde de lunes. Para todos arrancamos una semana con muchas informaciones, una semana teñida de sangre y luto principalmente por lo ocurrido este fin de semana en San Bernardino. ¿Cómo estás? Bueno, buenas tardes para vos, Rolando, para toda la teleaudiencia. Sí, es una tarde bastante complicada para hablar de tantas noticias. Obviamente este caso que toma trascendencia y que vamos a estar acompañando en este servicio informativo hasta las 5. Hacemos ya un adelanto de los temas que vamos a estar desarrollando y arrancamos justamente con lo ocurrido en San Bernardino, tiroteo en pleno concierto. Esta mañana la policía localizó a una de las personas que se encontraban en ese lugar. Estamos hablando de José Bogado Quevedo, una persona que habría estado también en este lugar y quien habría sido el objetivo de los sicarios. También se dio a conocer en las últimas horas los antecedentes de algunas de las personas que también resultaron heridas y que se encontraban en ese lugar. En la jornada de hoy comenzó la vacunación de menores de 5 a 11 años en todo el territorio nacional desde este lunes hasta el miércoles por terminación de número de cédula. El día de hoy de 0, en este caso a 3, digo bien, mañana de 4 a 6, la terminación pertinente a esos números. Y en el caso del día miércoles, todos aquellos que tengan terminación de cédula de 7 a 9. También vamos a hablar de este operativo realizado en el Chaco, Paraguayo, encabezado por la fiscal Laura Guillén. Rescataron a una víctima de abuso sexual. Se encontraba en un establecimiento ganadero. La víctima logró contactar con su madre, a quien enviaba audios relatando lo que pasaba dentro de este lugar. Y en la zona de San Pedro del Icumandillú, dos personas se crearon involucradas en un hecho de robo en donde se alzaron con aproximadamente más de 100 millones de guaraníes. Se llevaron los aparatos informáticos también de ese local. Y gracias a imágenes proveídas por vecinos, la investigación está en curso. 15 de la tarde, 6 minutos. Vamos a repasar también los datos del tiempo. Vamos a ver cómo va a estar el clima para lo que queda del día de hoy y por supuesto también para los próximos días. Temperatura actual 37 grados con 8, cielo nubladito, la sensación térmica de 39 grados con 4, una humedad de 31% y el viento suroeste que va soplando a 9 kilómetros por hora. Para lo que queda de la jornada, meteorología nos indica que vamos a tener una tarde bastante calurosa por la noche, una noche cálida también, cielo parcialmente nublado y una temperatura querida de 37 grados a 27 y en la madrugada una temperatura querida de 26 grados a 24. Pronóstico extendido, cómo van a estar los próximos días para mañana martes. Nos espera un clima bastante caluroso también, mínima de 24, una máxima que alcanzarían los 38 grados. Para el día miércoles mínima de 25, máxima de 38. El día jueves se pronostican precipitaciones con una mínima de 25 grados, una máxima de 36. Y del día viernes también hay pronóstico de lluvias con una mínima de 24 y una máxima que alcanzarían los 33 grados. ¡Gracias! 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 27 grados de la temperatura. Mucha información para compartir con ustedes y hablar de los casos de sicariatos es hablar de estadísticas que asustan, números que son reales y que queremos compartirlos con ustedes. Estamos en contacto con el doctor Jorge Rolón. Hubo un nada muy interesante los números que esta mañana publicaba para hablar un poco con él también. Doctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Un saludo muy especial para ustedes y para la audiencia. Bueno, parece, doctor, que cuando ocurre fuera de Pedro Juan Caballero el impacto es mayor. Pareciera ser que en la capital de la Mumbai cuando se da este tipo de cosas muchas veces normalizamos, pero cuando se da fuera de ella, ya sea en Asunción o en el departamento central, parece que toma una dimensión un poco mayor. No sé si es una percepción nada más o se da a este tipo de situaciones. Es sin duda así. Hay ciertas situaciones que concitan mayor atención de los medios, pero hoy en día con las redes sociales, también de las redes sociales que contribuyen a la difusión de cualquier tipo de evento. Una persona conocida, un político, algo que ocurre fuera de Pedro Juan y ocurre en Asunción, por ejemplo, algo que ocurre como ayer en un concierto, obviamente que tienen un impacto diferente. En lo que no se diferencia un hecho como el de ayer es en que cada vida es única y que muchas vidas se pierden en este tipo de episodios y en este tipo de violencia que ya, digamos, que se ha instalado en nuestro país. Terrible. Hablaba justamente de estas cifras, doctor, y comparaba con lo que fue el año 2021. 25 muertes en este mes de enero y hacía justamente la comparativa con otros meses terribles y sangrientos del año pasado. Sí. Y para darnos una idea de la magnitud de esto, yo publiqué eso ayer porque estoy haciendo un seguimiento, un relevamiento de casos desde hace un buen tiempo. Entonces, lo tengo bastante actualizado y voy, obviamente, adjuntando nuevos hechos en todo momento. Cuando escribí eso, habían sucedido 25 hechos de sicariato en el mes de enero. Ahora, tuve que actualizar eso y tenemos dos casos más luego del de anoche. y tenemos ya 30 muertos, ¿sí? Entonces, eso nos da la pauta de si un fenómeno se modifica en su cuantificación en horas. Evidentemente, estamos frente a algo que tiene una importancia mucho mayor que la que de repente le podamos dar o de repente le podamos asignar. desde ayer y desde que sucedió ese episodio en San Bernardino, hubo otro Nipané con dos muertos, un herido y hoy hubo un hallazgo de cadáver en Capitán Bado, en Amambay. Entonces, ya tenemos 27 episodios, eso supera con creces al mes de octubre, en donde tuvimos 23, el mes de octubre del año pasado, que fue el mes más violento del 2021 en cuanto al número de episodios y de muertes y hoy ya tenemos 30 muertes. Nosotros habíamos tenido 25 muertes en ese mes y hoy ya tenemos 30. O sea, el primer mes del 2022 ya supera al mes más violento del 2021. Bueno, sin lugar a dudas, eso, doctor, se refleja en esos números que estás mencionando. ¿Cuál es el análisis que usted hace, doctor, sobre el crecimiento específicamente? ¿Se está fallando en algo definitivo? Muchas veces dicen que cuando se trata de casos de sicariato es difícil prever para las fuerzas de seguridad. Y hay varios factores que inciden a la hora de, digamos, que enfrentar este tipo de situaciones con posibilidades de éxito. En primer lugar, hay un enfoque con respecto al sicariato y yo he escrito justamente un artículo sobre esto que empieza con la propia terminología que se usa. Eliminan a malviviente, ¿sí? ajustician a tal persona. Entonces, desde los medios y el propio lenguaje policial que es absorbido por los medios, ya nos dicen que esas vidas no importan. Cuando esas vidas no importan, ¿qué hace el aparato penal punitivo del Estado? No tiene mucho interés en perseguirlo. Son vidas que no importan. Importa cuando la persona es importante, valga la redundancia, por su notoriedad, por su posición social, por su dinero, etcétera, etcétera. Probablemente este caso llegue a ser aclarado. Y los otros, yo dudo mucho de que el cadáver que fue encontrado hoy en Capitán Bado termine con un culpable llevado a juicio y condenado. Entonces, está esa cuestión de minimizar el sicariato, que es hora que empecemos a darnos cuenta que cuantitativamente ya es más importante de lo que pensamos. Por otro lado, a valorar todas las vidas detrás de las muertes, inclusive de personas que podríamos considerar parte de ese mundo delictivo. Esas personas tienen hijos, tienen hermanos, hermanas, padres, madres. Esto está dejando un tendal de huérfanos. Esto está dejando familias destrozadas. Y en muchos casos muere gente que no tenía nada que ver con el mundo del crimen. Pero insisto, toda muerte debe ser investigada. Y por otro lado, si vamos a apuntar ya al fondo de la cuestión, nuestro país es un país en donde el crimen organizado está asociado a la política y al Estado de una manera importante. Entonces, ¿cómo el Estado va a investigar a personas con las que está asociada eventualmente? Entonces, no es una cuestión de decir más poder de fuego a la policía, más recursos a la policía, más efectivos policiales o vamos a hacer que las fuerzas armadas intervengan. No se trata de poder de fuego necesariamente. Se trata de romper los vínculos entre la política y el crimen organizado y entre el crimen organizado y la fuerza de seguridad. Pero si no se rompe el vínculo con la política, no se va a romper el vínculo con la fuerza de seguridad. O sea, numerosos casos de policías y de militares involucrados en narcotráfico nos dicen que algo está pasando ahí. Totalmente. Un análisis muy importante que se hace en medio de todo esto que estamos muchos hablando en la jornada de hoy después de lo de ayer y algo que usted mencionaba, tantas víctimas colaterales que se han registrado en los últimos tiempos. ¿Tienen una estadística de alguna manera aparte que se da? Bueno, yo hasta donde tengo conocimiento no existen estadísticas ni siquiera del fenómeno. Yo las estoy llevando por mi propia cuenta relevando cada uno de estos datos que también para ser exprimidos digamos requieren de un esfuerzo muy grande. Yo lo estoy haciendo a pulmón digamos. Uno puede con buenos datos estadísticos ver el impacto que tiene en materia de georreferenciación donde están ocurriendo más casos qué tipo de armas se utilizan quiénes son las víctimas quiénes son los victimarios cuando se aclara o más o menos existe una línea de investigación y personas imputadas al menos la franja etaria estamos perdiendo muchos jóvenes vidas jóvenes que también digamos que se inician en ese mundo del narcotráfico por la falta de oportunidades por por la falta de oportunidades educativas laborales por la exclusión la marginalidad la desigualdad este tipo de fenómenos en sociedades más igualitarias y donde existe mayor capacidad institucional y desarrollo democrático no se dan se dan en contextos de exclusión de desigualdad y de fragilidad institucional y el estado paraguayo es tangencialmente digamos no tangencialmente corrupto sino esencialmente corrupto es frágil institucionalmente y para entender mejor esto pensemos en esos países poderosos que tienen recursos económicos recursos humanos en Estados Unidos hay como 27 agencias que se ocupan del tema de drogas empezando por la DEA que es la más grande y no puede parar el flujo de drogas hacia su territorio entonces ¿qué es lo que va a poder hacer un estado pequeño débil frágil institucionalmente corroído por la corrupción en donde en la política tenemos personas que se vinculan directa o indirectamente con miembros de estas organizaciones criminales o con personas de dudosa reputación doctor es siempre un placer hablar con usted muchas gracias por estos datos y también por brindar un pantallazo relacionado a esta situación que tenga una excelente tarde a ustedes también los mismos deseos y gracias por el espacio doctor Jorge Rolón Luna entonces conversando con nosotros hoy en Tarde Noticias bueno estamos queremos hablar del caso San Bernardino y específicamente sobre José Luis Bogado que veo que muchos se preguntarán qué pasó con esa orden de captura internacional y ya estamos en contacto con el comisario Tomás Cardoso jefe de informática de la Policía Nacional porque queremos saber cuál es la información que ellos tienen por qué no llegó a ingresar en informática a esa orden de captura o si ingresó en algún momento y eso se sacó de vuelta comisario gracias por atendernos cómo estás buenas tardes muy buenas tardes para ustedes Rolando y para su amable bien bueno comisario qué fue lo que pasó con esta orden de captura internacional llegó a ingresar al sistema cuál es la información que ustedes tienen bueno de frente a eso el problema este yo en este momento estoy subrultuando mi vacación y estaba por el interior y me llamó un superior y me preguntó sobre esa persona específicamente llamé a la oficina y averigué hice las averiguaciones y me comentaron que un poquito más tarde ya volvió a aparecer en el sistema y como usted sabe que en el sistema informático en la tecnología todo se puede dar seguimiento se había levantado tiempo atrás la orden de captura de esta persona con el usuario un personal que está en la ciudad de Pilar y llamativamente ese mismo personal volvió a cargar el día de la fecha aproximadamente a las 7.30 aproximadamente volvió a cargar la orden de captura internacional una vez que hayamos realizado las averiguaciones correspondientes o sea que para hacer un poco directo y se entiende la explicación entonces cuando más o menos se borró esa orden de captura idealmente no tengo a mano atrás un tiempo atrás como lo estoy manifestando no estoy por la oficina estoy por el interior del país y se borró un tiempo atrás no sabemos los motivos de hecho ya hemos preparado el informe correspondiente y ya estamos solicitando el sumario para delinear responsabilidades y si el que levantó la captura sin motivo alguno o sin algún documento tendrá que rendir por su hecho y esta mañana se volvió a cargar comisario y así mismo esta mañana se cargó nuevamente con el usuario del que había levantado tiempo atrás como le estaba manifestando no tengo a mano la misma persona entonces la misma persona que habría borrado el mismo el mismo personal policial volvió a cargar cuando le realicé la averiguación de maní que se había equivocado aquella vez y que rectificó el día de la fecha que no encuadra tanto pero yo no soy quien para decir lo que pasó pero ya se encuentra apartado la instancia correspondiente para realizar la investigación según las informaciones que tenemos comisario estamos hablando del suboficial principal Ramón Vargas Espinosa porque me imagino por el sistema se puede detectar quién levantó eso quién sacó y quién volvió a cargar si así mismo en la parte de tecnología como le estaba manifestando se le puede hacer seguimiento a todos los procedimientos que se realizan así que está a disposición la autoridad de correspondiente por si lo requiera funcionario en Pilar escuché bien jefe es personal del departamento de informática con destino en Pilar no es que estamos teniendo casi en toda la república de sesión de Alto Paraguay y Boquerón oficinas regionales porque como el sistema de justicia funciona en todo el país tenemos fiscalía con también los juzgados y envían los oficios entonces para facilitarle más ellos mismos no había hace tiempo atrás ya no sé cuándo específicamente se habían creado las oficinas regionales ahora de acuerdo a lo que le informaron sabemos que usted está con licencia comisaria está de vacaciones pero consultarle al subir esa orden de captura esta mañana se puso por un hecho específico por el hecho que estaba siendo buscado o pusieron por cualquier otro caso sí la misma causa con el que tenía la orden de captura con el oficio que emitió el juez es grave el comisario esto me imagino que por lo menos ya pudieron identificarlo rápidamente seguramente esto también va a pasar a la parte de la fiscalía porque estamos hablando de un hecho grave sí un hecho sumamente grave y te vamos a averiguar qué realmente pasó si por qué levantó si levantó a propósito qué pasó o por equivocación como le estaba manifestando tendrá que rendir cuenta en la instancia correspondiente tenemos entendido jefe seguramente podrá corroborar o chequear también esos datos entendiendo su situación también que esta orden data del año 2018 puede ser sí creo que sí una orden de escritura bastante antigua ya vamos a decirle y la fecha exacta en que levantó no tengo a mano espero que me pueda disculpar y volvió a cargar sí se volvió a cargar esta mañana ahora eso decía pudo haber sido un error pero llama nomás la atención comisario que justo el día en que todo habla de de esta persona hoy ya detenía también se volvió a subir lo que genera un poco esa suspicacia hacia este agente policial que lo sacó en su momento y ahora lo volvió a subir me imagino que eso también se va a poder ya determinar con la investigación sí desde todo punto de vista es muy llamativo usted está en los es muy llamativo pero como lo está comentando ya se comunicó a la instancia correspondiente quienes realizan la investigación y él a ver todos los que trabajan en el departamento de informática tienen acceso lo pueden subir lo pueden bajar ellos tienen sus usuarios ¿cómo es el sistema comisario? hay una oficina que le llamamos grabaciones ahí está un determinado número de personas que tienen cada uno de sus usuarios pero somos profesionales y somos responsables de nuestro acto es imposible de controlar uno a uno porque aproximadamente al día ingresa oficio electrónico entre 250 a 300 oficio electrónico más en papel ingresa 150 a 200 oficio y son responsables de lo que hacen qué situación es algo que de alguna manera también termina afectando a la policía al final estamos hablando de un suboficial que justamente prestaba servicio allí en el departamento de informática en la zona de Pilar y una institución que estaba finalmente a su cargo también comisario me imagino que al que le está interinando ya le dio también órdenes con relación a este agente ¿verdad? sí así mismo estamos recibiendo instrucciones superior y como le está manifestando se está abriendo la investigación correspondiente para ver realmente qué pasó y el suboficial principal Ramón Vargas Espinosa él ya está prestando hace mucho servicio en el departamento de informática comisario y bastante tiempo ya la mayoría son personales antiguos yo hace que estoy un año y mucho antes que yo que me hice cargo del departamento ya estaba esta persona y siempre estuvo en Pilar sí así mismo él reitera entonces ahora su mariado ha investigado un proceso que obviamente va a estar ligado a partir de este momento sí así mismo perfecto comisario te agradecemos mucho por tu tiempo y por compartir con nosotros aquí en tarde noticias muy amable a la hora en el señor un abrazo un abrazo comisario Tomás Cardoso jefe de informática de la policía nacional departamento muy importante por donde pasan todas las órdenes de captura nos decía que de acuerdo a lo que ya le he informado de la institución a su cargo él estaba casi en estos momentos se había levantado la orden de captura que tenía abogado y eso ya data de un tiempo estamos hablando ya por el año 2018 aproximadamente cuando el juzgado penal de garantías que lleva adelante o que tramita esta causa ordenó la detención con fines de extradición de José Luis abogado quevedo quedó allí se levantó la orden de captura y qué pasó cuando lo detienen a él cuando lo ubican en este sanatorio privado donde él está internado con impactos de armas de fuego a través del sistema AFIS logran identificarlo a él y salta que es una persona que tiene una que está siendo buscado en Brasil por casos de narcotráfico por el asesinato de un policía por participar de un esquema grande y después preguntan dónde está la orden de captura entonces revisen el sistema informático y aparece a la cucha acá levantaron esto se subió un rato después se sacó otra vez y cuando verificaron justo hoy volvieron a subir la misma orden de captura y ahí revisando por el usuario pero quién hizo esto y acá me aparece el sudo oficial principal Ramón Vargas Espinosa quien presta servicio en Pilar en informática de la ciudad de Pilar imagínense ustedes cómo el narcotráfico también está mimetizado en las filas de la Policía Nacional porque estamos hablando de una movida que hicieron allí para que su orden de captura desaparezca del sistema informático de la Policía Nacional entonces este agente al darse cuenta ahora que justo está detenido por un hecho prácticamente sin precedentes estamos hablando de una tragedia en un concierto pues a eso suben de vuelta y finalmente se percatan de que volvieron a ingresar al sistema informático y quien fue la persona que lo hizo según la información también que estamos recibiendo que él va a ser puesto a disposición de la comandancia de la Policía Nacional y que en las próximas horas ya estaría siendo trasladado desde Pilar hasta la ciudad de Asunción es terrible hablar de esto Rolando hablar de todo el esquema y todo lo que se mueve detrás de esta terrible situación que hoy deja al desnudo estas cosas Rolando cómo se puede llegar a manejar información tan importante y trascendental para cualquier tipo de investigación o procedimiento policial que se haga porque si esta persona pasaba cualquier filtro cualquier barrera jamás le iba a salir esta orden de detención porque no existía se había eliminado se había bajado del sistema con el cual se cuenta y bueno se puede chequear y es un sistema que se utiliza porque estamos hablando de narcos que acceden a cédula de identidad en poco tiempo y de eso hay muchísimos casos ahora nos aparece que uno de los hombres más importantes que estaría operando en la zona fronteriza vinculado al narcotráfico que ahora ya está detenido también llegó a operar para que nadie lo moleste porque él aparecía como un ganadero que incluso tributaba en la subsecretaría de estado de tributación y que se movía sin ningún inconveniente entonces por barrera donde él pasaba podrían verificar sin ningún inconveniente su documento iba a parecer que no tenía ningún problema porque razón porque de la propia policía nacional levantaron su orden de captura ya fue el 2018 ahora que su nombre sale de vuelta se apuraron todo mal en este caso la persona que hizo esa modificación subió esta mañana y ahora se sabe que finalmente desde la policía un uniformado le estaba dando respaldo para que pueda andar sin mayores inconvenientes y estar participando de un concierto donde terminó en una verdadera tragedia estamos hablando de una de las personas que para los investigadores habría sido el objetivo de los sicarios la noche de este domingo allí en San Bernardino con respecto a estos temas justamente queremos compartir las notas el fiscal justamente les canó y también Delfino que habían hablado más temprano sobre las personas heridas que ya se encuentran también detenidos en el sanatorio uno de ellos es Quevedo así que compartimos ¿sí? les parecen las notas escuchemos pudimos recabar de la señora él llegó ya los primeros días de enero en la ciudad de San Bernardino en la casa de un familiar que anoche acudieron para el concierto ¿y esta cuestión de que Marcelo el otro que está aquí internado en este sanatorio había alquilado una casa y estaban juntos entonces eso no se descarta según las manifestaciones que pudimos recabar de Marcelo él se encontraba en otro lugar tenía también alquilado una casa en San Bernardino según las manifestaciones de la señora por las vacaciones estaban en ese lugar ¿cómo pudo él tantos años eludir a la justicia? ustedes dicen que solamente sería por ese documento brasileño que pudo despistar a las autoridades paraguayas y por eso nunca lo detuvieron en primer lugar nosotros nos enteramos ahora de esa orden de captura internacional una vez chequeado y identificado correctamente esta persona evidentemente existía ya un pedido de exhorto con fines de extradición que se maneja en un jugado acá de la capital acá se encuentran las dos personas se encuentran con sus respectivas esposas ¿ninguno de los dos tendría vinculación entonces con el fallecido es lo que en principio ellos manifiestan esas son informaciones que vamos a ir chequeando y básicamente que él estuvo en el concierto que estuvo en el lugar pero que no formaba parte del grupo donde estaba la víctima y que fue víctima circunstancial del hecho se ha extraído un proyectil del cuerpo de una de las personas del señor abogado que veo que vamos a someter a la pericia respectiva los efectos del análisis de la concurrencia de que si dicho proyectil fue utilizado en otros hechos punibles también luego de la cirugía la que va a ser sometido y la que está siendo sometido ya va a estar a disposición del juzgado a los efectos del trámite correspondiente de la extradición ¿él no es investigado por ningún delito cometido en Paraguay? por lo menos aquí en Paraguay no la información que nosotros tenemos es de que él se estaba manejando con una identidad brasileña falsa con un documento falso ¿a nombre de quién? a nombre de una persona de abogado González como figura del documento brasileño que justamente incautamos y estamos llevando en este momento así como también los teléfonos celulares de esta persona a los efectos de la pericia también propiamente dicho según las informaciones que nos enviaron fue el remitido directamente desde el hospital distrital de San Bernardino hasta acá en la misma situación en la misma situación los mismos fueron auxiliados allá por personas de particular y ante la gravedad de su herida fueron remitidos a este sanatorio privado fueron traídos por ambulancia ambulancia fueron traídos y según la información que nos brindó la esposa la pareja de esta persona se dedicaba a la ganadería propiamente dicho según la información de su familia a Zamora le llegó también eso de que tendría algún tipo de parentesco que sería concuñado de él según lo que nosotros tenemos la información que manejamos esa sería la información serían concuñados según lo que nos manifestaron ellos no se conocen pero ellos pueden manifestar esa situación y ya dentro del transcurso de la investigación ver no parece raro que todos son oriundos de Pedro Juan Caballero y no se conocían ver hay que no se conocían ellos digamos así mismo así mismo el señor abogado que veo detenido por el por pedido por la orden de captura internacional con fines de extradición y el señor Montequia por a los efectos de que brinde una nueva declaración en las próximas horas una vez que se le dé el alta en el ministerio público bueno eso es lo que decía el fiscal Federico Delfino también Lorenzo Lescano más temprano sin lugar a dudas son las noticias destacadas de la tarde dentro de todo esto guarda relación con lo que pasó en informática de la policía y un agente un efectivo policial que había levantado esta orden de captura que tenía José Luis Bogado Quevedo y la misma persona esta mañana volvió a cargar dentro de la base de informática habría que ver si lo hizo por pedido de alguien si lo hizo por miedo por qué razón lo hizo si alguien le pidió bueno muchas cosas todavía que hay que investigar definitivamente esta persona seguramente va a ser imputada también por el ministerio público estamos viendo también que ahora va a ser trasladada a la capital muchas cosas que se tienen que explicar todavía con relación a este tema y los trabajos que continúan también en la zona de San Bernardino en diferentes puntos nosotros le damos seguimiento a este caso terrible por cierto desde todas las aristas con un gran equipo aquí en C9N hacemos un paréntesis tenemos más información nos vemos que es ¡Suscríbete! 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 Bueno, seguimos con este tema, Sol. Decíamos que una de las noticias destacadas que se desprende de lo ocurrido en el concierto en San Bernardino que terminó con dos personas fallecidas y varios heridos es lo que pasa con José Bogado Quevedo, una persona buscada internacionalmente por tráfico de drogas, de armas y varios otros hechos cuya orden de captura ingresó a informática de la policía y luego se levantó hasta que esta mañana volvieron a cargar y ya nos decía el comisario Tomás Cardoso, jefe de informática, que un funcionario de esa dependencia, que el suboficial principal Ramón Vargas Espinoza, destinado en Pilar, aparece como el responsable de haber subido eso a informática de nuevo. Exactamente, esta mañana alrededor de las 7 y media cuando ya la información obviamente trascendía y se hablaba también del estado de salud de Quevedo, quien se encuentra internado, entiendo, en unidad de terapia intensiva. Estamos en contacto con el comisario principal Ricardo Leguizamón, él es jefe de prevención de Ñembucú y queremos charlar sobre este punto. Primero que nada, comisario, gracias por su tiempo, buenas tardes. Buenas tardes, señora. Bueno, comisario, ¿cuál es la situación de este suboficial Ramón Vargas Espinoza? ¿Él ya está en qué carácter a estas horas? Y hasta el momento le tenemos acá en la dirección, porque él es personal del Departamento de Informática. ¿Y él ya está a disposición de la comandancia? ¿Cuál es su situación actualmente? ¿Ya recibió alguna orden de la superioridad con relación a este uniformado? Hasta el momento no. Le tenemos acá en la dirección para realizar su informe correspondiente referente al hecho. ¿Usted pudo conversar con el comisario? ¿Le manifestó algo al respecto de esto? Sí. Él el 23, por error, dice que había levantado el oficio. ¿23 de este mes, comisario? No, 23 de abril de 2021. Del año pasado ya. ¿Hace cuánto tiempo él es funcionario de esta dependencia, jefe? Sí, más o menos como siete o ocho años. Comisario, una consulta para entender un poco bien, y bueno, siempre según lo que dice este uniformado en su descargo, ¿no? Él menciona que sin querer borró o sacó del sistema en abril del 2021. ¿Y cómo esta mañana volvió a cargar de vuelta? Sí. Al viralizarse, el hecho en sí. ¿Y él recién ahí se dio cuenta que él había borrado o lo buscó en el sistema informático y se dio cuenta? Porque, viste, es una explicación que es un poco escueta lo que él manifiesta, ¿no? Sí, exactamente. Él tiene que justificar eso. Dónde corresponde. Y, comisario, ¿él solamente hizo su descargo? ¿Todavía no hubo comunicación con ustedes desde la comandancia con relación a este uniformado? Estamos realizando el informe correspondiente, pero él ya realizó su informe a su jefe directo. Ajá. Y ahí es lo que mencionaba, que el 23 de abril del 2021 borró sin querer. Supuestamente, sí. Comisario, ¿es un proceso extenso, largo o es sencillo? No sé si usted nos puede explicar el hecho de eliminar ciertas documentaciones o eliminar una orden de captura con pedido de extradición, tengo entendido, en este caso del sistema de la Policía Nacional. Resulta que son personal exclusivo del Departamento de Informática. Son dos personales, se turnan por día. Ellos son los encargados de cargar y de todo referente a la carga de oficios judiciales. Y llama nomás la atención, comisario, y quien debe responder es él, ¿no? Pero no obstante, voy a consultar esto, ustedes que conocen un poco también de esto. Estamos hablando de una persona que reside allá en la zona de la Mambay, más o menos en su zona de Mambay, y justo en Pilar se levantó esa orden de captura. Pero eso es lo que llama un poco la atención. Y sí, eso es lo que llama también a los superiores de esta situación. Pero son los encargados de cargar y eliminar, vamos a decir, en este caso eliminó. El levantamiento del objeto de orden de extradición. Bueno, entendemos que eso depende de este departamento, ¿verdad? Solo que nos sorprende si esto es tan sencillo eliminar, dar debajo una orden de captura, porque es ahí donde nos preguntamos cómo se está manejando, ¿verdad? La situación ante un caso tan delicado como este, una persona con frondosos antecedentes, comisario, ¿entenderá? Sí, sí, entiendo, señora. Entiendo muy bien. Resulta que cada departamento tiene su regional de carga, vamos a decirle, de Ñembucú, tienen que cargar todo de Ñembucú. Pero tienen también ese, tienen un código para levantar el oficio de otro departamento. ¿Es cierto que entran ahora ya por huella de alquilar, comisario, para hacer todos los trámites los responsables de informática o ahí en Ñembucú es todavía manual, por decirle de alguna manera? Todo manual, acá en Ñembucú todo manual. ¿Y por ahí la facilidad entonces para poder entrar y modificar lo que ya está cargado en el sistema informático? Sí, y son dos personales que manejan eso. Tiene su propio código, su contraseña y su IP. Pero en este caso él admite que él borró, no es que se haya usado su usuario. No, él admite. Y, comisario, se acuerdan, porque nos decía el jefe de informática que se reciben, pero un montón de oficios que tienen que ser cargados. ¿Se acordó él, dentro de todos esos oficios, que él había borrado eso el año pasado en abril? Sí, 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 sí. Llama, bueno, muchísimo la atención el caso. Por supuesto ya la justicia determinará lo que corresponde, ¿verdad? Pero la investigación ya inicia a partir de ahora. Y nos decía, son solo dos personas encargadas de esa área. Sí, exactamente. Bueno, comisario, vamos a estar pendientes. Entonces, él está allí, entonces, allí funciona donde usted se encuentra informática en la zona de Pilar, en ese mismo predio. Exactamente. Sí, sí, sí. Perfecto, comisario. Te agradecemos mucho por tu tiempo y por charlar con nosotros. No, a la hora. Muchas gracias, comisario principal Ricardo Leguizamón. Entonces, nos decía que el suboficial principal, Ramón Vargas Espinosa, es uno de los dos funcionarios de informática en Pilar, presentó ya su descargo con relación a lo que había pasado con la orden de captura de José Bogado Quevedo. Él admitió que supuestamente borró sin querer, sin querer, supuestamente borró esto el 23 de abril del 2021. Y esta mañana, cuando empezó a viralizarse el nombre de esta persona, que se lo ubicó en un sanatorio privado y que también estuvo en el concierto, verificó y encontró que él había borrado y, tratando de corregir, volvió a cargar al sistema. Es lo que él menciona en su descargo, según nos contaba el comisario. Hay que ver qué pasa con él y sería interesante también charlar con el propio Vargas Espinosa para saber su versión con relación a este hecho. Bueno, seguimos avanzando y dando seguimiento a este caso. Trabajamos en vivo con Fernanda Chamorro, mediaciones del sanatorio Migone. Fernanda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están, compañeros? Un saludo también para todos los televidentes y en este sanatorio es donde se encuentra hasta el momento todavía internado, evolucionando José Luis Bogado Oquevedo, este hombre del cual ya estuvimos conversando ampliamente. Incluso ustedes también ya lo hacían hace unos minutos nada más. Y estamos en compañía del subcomisario Ignacio Pérez. Él es el encargado, o uno de los encargados por parte de Interpol, de lo que tiene que ver con la custodia de este hombre, del subcomisario. ¿Verdad? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien, bien. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Efectivamente es así. El MIMI se encuentra en carácter de detenido, bajo segura custodia por personal de la Interpol, como así también tenemos apoyo del personal de la FOPE, personal táctico. ¿Cómo fue que ustedes recibieron esta información? Sí, el día de la fecha, a las ocho y cuarto de la mañana, recibimos información en la Interpol que un ciudadano brasileño se encontraría internado con herida de arma de fuego en este sanatorio, motivo por el cual acudimos a este lugar y verificamos específicamente, esta persona ingresó con los datos de José Luis Bogado González, con un documento brasileño, y al verificar su fecha de nacimiento y su fotografía, coincide un 99% con la persona buscada requerida por Brasil. Él ingresó al quirófano saliendo a las once y cuarto aproximadamente de la mañana, por lo cual solicitamos personal de criminalística del sistema AFI para su correcta identificación, quienes le he quitado las huellas actilares y corroboraron, y se trata específicamente de José Luis Bogado Quevedo, quien cuenta con orden de captura para una extradición en el vecino país, Brasil, del año 2018. Ahora, en cuanto a su documentación, subcomisario, ¿él figuraba como ciudadano brasileño con ese documento? Él se registró acá con un documento brasileño, y donde figura con los datos que él es brasileño, ese documento, un RG, un documento brasileño presentó acá. ¿Cuáles son los datos que se dieron cuenta, incluso de algunas coincidencias con la que era su verdadera identidad? Solamente con el documento paraguayo varía el apellido. Él, en el documento brasileño, figura José Luis Bogado González, y él es José Luis Bogado Quevedo. Coincide con su fecha de nacimiento e inclusive el nombre de los padres en el RG. Solamente lo que varía ahí que es brasileño y que supone que nació en Pontapona. ¿Un documento adulterado, totalmente falsificado? Estiman ustedes... Eso estimamos, podría ser, podría ser. Ahora él ya se encuentra fuera de quirófano, ¿salió al mediodía más o menos? Sí, él está en una sala de terapia, está estable. ¿Consciente? Consciente, inclusive por eso le comunicamos, le leímos ahí sus derechos constitucionales, le comunicábamos pedidos de tradición que tiene, quién es el fiscal de la causa y el juez que firmó su orden de detención. Ahora, hablando un poco de esta solicitud, de esta alerta roja, incluso también que desapareció de repente del sistema informático su comisario, en cierto momento no se podía tener la identificación de este hombre que estaba siendo buscado. Ustedes al momento de realizar la verificación, le saltó automáticamente ya la alerta roja a este hombre. Nosotros como Interpol tenemos todas las documentaciones requeridas enviadas por Brasil, tenemos un legajo dentro de una carpeta de este ciudadano paraguayo, en esa carpeta sí teníamos su orden de captura. No desapareció en el caso de ustedes, nada más no desapareció en ningún momento, porque en el caso del sistema informático del Departamento de Informática, específicamente de la Policía Nacional, decían que sí, no le saltó en cierto momento la orden de captura en contra de este hombre. En el caso de ustedes no pasó en contra de eso. No, cuando yo llegué acá, corroboré con el comisario Víctor Hugo Flores, que es el sujeto del departamento, y automáticamente ya me pasó el oficio en sí, que sí teníamos luego dentro de la carpeta de su pedido de extradición. No sé si ustedes tienen alguna otra consulta aquí para el subcomisario Ignacio Pérez, él está abocado, como decíamos, a la custodia de este hombre, con fines de que una vez que se estabilice, que ya salga de este cuadro en el cual se encuentra, pueda tener el alta médico y posterior a eso iniciar todos los trámites para realizar este proceso de extradición pedido por el Brasil. Sí, exactamente, Fer, bueno, completo también la situación, entendiendo de quién se trata, ¿verdad?, los antecedentes que veníamos mencionando. ¿El esquema de seguridad en ese sentido en las inmediaciones es considerable, Fernanda? Sí, es así. Aparte de los agentes de Interpol, están también abocados aquí, no solo en la seguridad privada del propio sanatorio, sino también efectivos de FOPE, que están aquí en este mismo lugar, están en las inmediaciones, constantemente controlando y por sobre todo, muchísima seguridad en lo que es en el ingreso a los propios pacientes, a los propios asegurados incluso de este lugar, que ingresan y cada uno de los datos están siendo verificados de manera constante, a fin de evitar cualquier tipo de inconveniente en las inmediaciones. De hecho que este dispositivo que se tenía ya desde esta mañana aún era más fuerte aquí en las inmediaciones porque se estaban realizando incluso patrullajes constantes por parte de FOPE. Mismos efectivos policiales están en el interior, en la sala, en donde está siendo atendido a estas horas este hombre y además también el otro involucrado que se encuentra internado en este mismo hospital. Fernanda, nosotros como siempre atentos a las novedades desde ese punto contigo, uno de los nombres más sonados en la jornada de hoy, José Luis Bogado Quevedo. 16 con un minuto en todo el territorio nacional, momento de darle un repaso nuevamente a los datos actuales del tiempo. 37 con 6 la temperatura actual, cielo nubladito, 37 grados con 1, la sensación térmica, la humedad de 24% y el viento suroeste que va soplando a 5 kilómetros por hora. Para lo que queda del día, meteorología nos indica que vamos a tener una noche cálida, cielo parcialmente nublado y una temperatura criada de 33 grados a 27. Ya en la madrugada, una temperatura criada de 26 grados a 24. Pronóstico extendido, cómo van a estar los próximos días para mañana martes. Nos espera un clima bastante cálido de vuelta, mínima de 24, máxima de 38. Misma situación para el miércoles, mínima de 25, máxima de 38 grados. A partir del jueves se pronostica de vuelta lluvia, mínima de 25, máxima de 36 grados. También el día viernes hay pronóstico de precipitaciones, mínima de 24 y una máxima que podría alcanzar los 33 grados. ¡Gracias! Seguimos hablando de la tragedia en San Bernardino y vamos al lugar de los hechos, ya en el interior del anfiteatro donde está trabajando Raúl Bogarín Sol. Ahí está Raúl. Bueno, un espacio que debería haber sido una fiesta de alegría y terminó todo de la peor manera. Raúl, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes Sol, Rolando. Y realmente es muy difícil volver aquí en este lugar y ver este panorama. En este sector de camarotes se encontraba Cristina Aranda junto a sus amigos, también su esposo Iván Torres, compartiendo lo que iba a ser una noche a pura fiesta, a puro baile, con show en vivo, incluso a pedido de la Policía Nacional y también del Ministerio Público. Ese sector no se va a limpiar todavía. Ese sector va a quedar así intacto hasta que puedan realizar las diligencias. Y vamos a recorrer un poquito hasta donde podamos. Ingresamos en el lugar. Nosotros pudimos ver algunos detalles. Hubo ya también la pericia criminalística. Pudimos observar aproximadamente nueve vainillas servidas que levantaron ahí del sitio. Y acá en este sector aparentemente se encontraban compartiendo. Y luego de aquí vamos a mostrar este trayecto que realizaron como para poder dirigirse luego al sector de los sanitarios. Por acá, por este pasillo, salieron y caminaron un par de metros nada más. Sin imaginar que en el sector de los baños ya estaban los sicarios esperando para hacer este atentado lamentable que pone muy sensible y entristece a muchísimas personas por el hecho en sí, por la magnitud del ataque. Porque acá dejaron su marca registrada a estos sicarios. Dijeron que no le importa nada, a pesar de que había más de 10 mil personas, realizaron este hecho. Y en este sector, por acá salieron. Vamos a mostrar. Por acá caminaron, fueron, bajaron aquella escalera que vamos a mostrar. Y de estos árboles no se ve tanto la parte de los sanitarios. Pero ahí, en ese sector específicamente, allí fue donde ocurrió el atentado. Allí acabaron con la vida de este joven y también de Cristina Aranda. Vamos a subir un poco más a ver si tenemos un poco más de imagen para tratar de mostrar el sector de los sanitarios donde ella se encontraba en ese lugar. Ahora vemos un poco mejor el lugar exacto donde ocurrió. Incluso hay todavía sangre en el sitio porque todavía no se puede limpiar. Como había dicho anteriormente, ha pedido de criminalística al Ministerio Público. La escena del crimen está quedando intacto nuevamente. Vamos a mostrar también el lugar donde presumiblemente estos sicarios hicieron para poder saltar. Decía el comisario esta mañana que ese sector de la muralla utilizaron como para poder saltar y ganar la zona boscosa para de esa manera ya retirarse del sitio luego de cometer este trágico suceso. Y otro tema también que quiero señalar y es muy importante también mostrar de cómo fue que auxiliaron a las personas heridas. ¿Qué trayecto utilizaron? Acá tranquilamente por este sector pudieron, en este caso, salir porque acá hay una salida. Hay una escalera que pueden ver. Pero, ¿qué pasaba? ¿Por qué no salieron por este sector? Había muchísima gente y no podían auxiliar rápidamente a las personas heridas. Entonces, tomaron el trayecto del sanitario. Bajaron, fueron yendo hacia el escenario y caminaron. Y allá vamos a ver a lo lejos, de pasito, haciendo este trayecto con el compañero Hernán Lescano. Allá se ve el sector donde dice salida. Por aquel sector pudieron salir rápidamente, lo más rápido que pudieron, porque había una cantidad impresionante de gente, una estampida, no sabiendo algunos qué pasaba, otros sí, ya sabiendo de esta situación tan trágica aquí en el anfiteatro José Asunción Flores. Caminaron aproximadamente para auxiliar unos 100 metros como para poder ganar la salida y posteriormente ya en la zona de donde estaban las ambulancias como para poder ser auxiliadas. Y vamos a salir justamente hacia ese sector para ver cómo está afuera, cómo es el sitio. Describías nada más la distancia entre donde se generó el ataque, la reacción de los mecanismos de emergencia y dónde se tuvo que salir. Es un tramo realmente extenso. La gravedad de la situación y lo complicado que fue eso. La salida y los espacios teniendo en cuenta que había, ¿cuánto? 15, 20 mil personas fácilmente. Sí, eso mencionaban. Más de 10 mil personas, mencionaban algunas personas, otros decían 15, 20 mil personas, pero lo cierto y lo concreto es que había muchísimas personas. Y la complicación para movilizarse, claro. Sí, vamos a mostrar por qué no pudieron salir por este sector, porque este es un sector donde hay muchísimas escaleras. Entonces se les iba a dificultar muchísimo poder salir por este lugar. De esa manera decidieron salir del otro sector. Y vamos a caminar un poquito más acá con Hernán Lescano para poder mostrar hacia dónde se encontraban las ambulancias y también por dónde salieron, como para poder ir rápidamente luego ya hacia el Hospital Nacional de Itagua. Otro de los temas tan abordados, Raúl, la distancia del único hospital más cercano, lo complicado que fue la asistencia en el caso de todos, de todas las víctimas fatales y en el caso también de los heridos, qué terrible. La gente que no conoce el anfiteatro, es importante esta explicación que brindas también de la ubicación de los sectores y la zona boscosa que rodea todo ese predio. Sí, acá vamos a mostrar en el plano general y también vamos a tratar de acercar lo más cerca posible para hacer gráficamente cuál es el recorrido. Donde se ven los sanitarios es donde ocurrió. En la parte blanca se ve apenitas nada más donde están los sanitarios. Ahí justo en ese sector fue el ataque de los sicarios. Posteriormente el auxilio, vamos a mostrar despacito con la cámara, ¿por dónde bajaron? Fueron descendiendo las víctimas en este caso porque eran varias. Iban descendiendo allá donde se ve una carpa verde. Por allí bajaron, descendieron y luego ya hicieron este recorrido. Que son aproximadamente, reitero, 100 metros y luego subieron allá en la escalera donde se ve también un cartelito de salida de emergencia donde dice, o salida nada más dice, un cartel verde donde dice salida. Y por ese sector salieron, valga la redundancia. Y ahora este sector, este es el sector donde se encontraba aparentemente la ambulancia porque este es el sector de la entrada principal al anfiteatro José de Asunción Flores. En este sector es donde se encontraba la ambulancia. También había una dificultad del otro lado como para poder salir rápidamente porque recordando que hay también escaleras, realmente era muy difícil salir de manera rápida de este lugar ya que es conocido también el sitio por estas escaleras. Pero lo cierto y lo concreto es que pudieron salir y lastimosamente ya conocemos este trágico desenlace realmente muy, muy complicado que después de mucho tiempo el anfiteatro tenga otra vez este golpe tan grande porque estaba sumido en el olvido. Luego se volvió a reabrir este anfiteatro como para poder albergar a las personas y de esa manera darle un poco de diversión luego de muchos años de encierro. Pero sin embargo, ahora se ve otra vez en esta difícil situación que no sabemos qué va a pasar, cuál va a ser la determinación. Esta mañana el intendente de San Bernardino decía que van a estar haciendo una mesa de diálogo para ver con las autoridades qué medida van a tomar con relación a lo sucedido porque es muy grave, muy grave y realmente lamentamos que esté nuevamente este sitio en esta nebulosa muy, muy terrible. Y estamos llegando hacia el sector por donde aparentemente salieron según estas versiones de las personas quienes estuvieron acá y también las imágenes divulgadas en las redes sociales. Por eso tratamos también de reconstruir un poco qué fue lo que pasó, por dónde estuvieron recorriendo como para poder salir. Y por acá aparentemente fue que salieron de este sector. Mostrábamos del otro lado. Acá se ve perfectamente también el sector que ya está con una cinta blanca, el sector del baño. Estamos en el otro sitio ahora, Rolando. Sí, no, sin lugar a dudas, Raúl, todo para la policía es muy importante eso, la zona por donde pudieron haber salido los responsables del disparo y por otra parte también lo que fue para toda esa gente que se encontraba en ese sitio porque se dieron los disparos. Allí falleció ya el hombre inmediatamente, después estaban los heridos también y en eso el responsable de presentar el concierto sale a hablar y menciona solamente que por razones de seguridad queda suspendido el evento. Eso generó la reacción de la gente. ¿Y qué pasó? Cuando la gente estaba saliendo, entraba la policía y toda esa gente que estaba saliendo empezó a retroceder hacia el anfiteatro y allí empezaron a gritar hay disparos, hay disparos y hubo una confusión generalizada que fue momentos de terror. Y eso es lo que empezaba a aparecer de los videos y quiero nomás pedirte un ratitito Raúl porque van llegando más videos de lo que fue la llegada de la policía y la entrada al anfiteatro. Recordemos que ellos no estaban dentro solamente los guardias privados pero sí en las inmediaciones y vamos a escuchar un poco lo que pasaba. A ver, no pasa que está todavía, le he matado a tres personas ya. Por favor, por favor. ¡Ajú, ajú! ¡Ajú, ajú! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Dale, dale! ¡Ya está, venga! ¡Venga, venga, 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 dale, dale! ¡Ah, ya, Raúl! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Dale, dale, dale! ¡Ah! ¡Y, preto! desesperación desesperante porque la gente no entendía lo que estaba pasando porque eso cuando ocurría y la policía estaba entrando y se escuchaba también a lo lejos que decía al piso al piso al piso y eso generó más desesperación de la gente que no entendía lo que estaba pasando y esta era la gente que ya estaba saliendo porque ya se había anunciado que se cancelaba el concierto y la desesperación fue mucho mayor y estamos recibiendo mensajes incluso hay gente que estuvo en la parte de seguridad del evento y nos decían de que las víctimas fueron socorridas por el escenario por eso justamente se le tuvieron que sacar por la parte de atrás muchos dicen eso están corrigiendo que en realidad salieron por la parte de atrás del escenario me están enviando gente que estuvo formando parte del equipo de seguridad y dicen que tuvieron que socorrer a las víctimas por el escenario y allí fueron alzadas a una ambulancia dice por el costado de la escalera más corta dice la salida al estacionamiento claro porque salir por la otra parte iba a ser imposible con la cantidad de gente que se estaba moviendo en ese momento es lo que nos están contando gente que estuvo también en ese momento en el lugar en el lugar si estas son imágenes están apareciendo todavía imágenes que la gente que se generaba y decían muchos son bueno esa falta de organización a la hora de evacuar el espacio verdad nadie sabía para dónde correr qué estaba pasando la policía llegaba obviamente con esta voz de de alto a todas las personas que estaban presentes todo era muy confuso y bueno la gente nos va comentando y nos va dejando también sus reportes para ir aclarando nada más de la nos mencionaba que salía detrás del escenario principal por ahí se generaron los artistas generalmente el concierto que es mucho más fácil y práctico y rápido para salir como una especie de salida de emergencia también y uno está instalándose en ese lugar raúl de vuelta con esta situación se pone a pensar cuál va a ser la salida de emergencia cómo se va a hacer un sistema de evacuación en el caso de emergencia ya sea en este tipo de casos de un incendio es que parecía ser que todos tienen que utilizar el mismo camino para salir y no tener muchas opciones entonces las condiciones de ese lugar también al parecer no son tan propicias para albergar a tanta gente en eventos como éste totalmente que terrible raúl para salida de emergencia lo que cuesta un poquito rolando porque gracias a todos los televidentes nosotros estamos recolectando también acá los datos por donde aparentemente salieron porque aún hay mucha gente con miedo que no están queriendo contar qué fue lo que pasó exactamente en realidad mucha gente se quedó con eso qué fue lo que pasó todavía no tienen esa respuesta y a medida que nos van contando cómo fue nosotros tratamos de recrear y muchísimas gracias a todas las personas que van diciendo cómo fue realmente y esta es una de las salidas esta es la salida para la gente y por dónde tiene que salir la gente y vamos a mostrar acá nuevamente nosotros estuvimos ya recorriendo de ambos lados con Hernán Lescano y la verdad que cuesta muchísimo para poder salir tenés que hacer todo este trayecto fíjense nada más mirar ya te causa realmente una impresión bárbara como para poder subir por esta escalera y poder salir rápidamente este es uno de los sectores para poder salir y del otro lado es la misma cosa entonces acá si de repente ocurrió como ocurrió ayer esta es la pequeña salida la escalera es un poco ancha pero acá para salir y con la estampida de la gente no sabiendo qué hacer corriendo por todos lados acá ya se genera un cuello de botella que no van a poder salir rápidamente y queremos ir también justo ya también aprovechando que la gente nos dice cómo es que salieron detrás del escenario por allí justamente los artistas siempre suelen tener camerinos suelen tener muchas cosas disponibles como para poder rápidamente movilizarse y llegar hasta el sector del anfiteatro josé asunción flores sólo que tenemos también la movilidad un poco reducida debido a que algunas personas nos recomendaron no ir hacia ese sector por pedido del ministerio público para poder hacer ese trayecto de la bajada pero vamos a mostrar acá tenemos ya cerquita nada más el detrás del escenario del anfiteatro como para poder mostrar bien yendo y siguiendo también lo que nos van relatando las personas mientras te damos tiempo de poder caminar un poco más complicado de bajar esas escaleras es es complicado difícil y mientras seguimos allí raúl también volvemos un ratito a cada piso porque el fiscal federico del pino decía a la salida hoy el sanatorio donde está josé bogado quevedo desde que él tenía un documento de identidad nacionalidad brasileña que habría sido modificado y se modificó el último a apellido y este es el documento este es el documento que estamos viendo en imágenes y vamos ya a pleno es pedido en el estado de mato grosso 2 sur a nombre de jose luis entiendo que bogado y el último apellido es el que está en la parte del dorso vamos a ver el otro documento ahí dice gonzález jose luis bogado en realidad cambió el quevedo por gonzález porque mantuvo todo el nombre web pero alteró allí por gonzález igualmente llama la atención porque mantiene el nombre de los padres fíjate el nombre de la mamá que tiene el apellido quevedo todavía se mantiene no alteró eso solamente su segundo apellido pero los demás datos le corresponde a esta persona que hoy está ya en carácter de detenida e internada en este sanatorio privado del microcentro de Asunción. Todos los demás datos coinciden porque esos mismos nombres, tanto del padre como de la madre, aparecen también en las documentaciones de la fiscalía brasileña cuando él se vio involucrado en una organización delictiva ya por el año 2014 y tenía orden de búsqueda y localización, orden de captura internacional incluso, pero después fue alterando, alteró esto consiguió un documento del estado de Mato Grosso, una identificación y allí cambió el apellido. Cambió el apellido y con este documento él ingresa a este sanatorio privado que es lo que al principio no, por lo menos ayer en las primeras horas de lo ocurrido el hecho no se mencionaba el nombre de José Luis Bogado González en este caso, ya posteriormente las corroboraciones de las identidades de los nombres de los padres la fotografía de la cédula de identidad y mencionar al fiscal la, el parecido y los detalles de más, dieron a entender que se trataba en realidad de Bogado Quevedo quien recién esta mañana a las siete y media aproximadamente volvió a saltar en el sistema de la policía nacional que contaba con una orden de captura Ahí está la fotografía esta es la foto de la cédula de González de Bogado González aparece así pero en realidad Bogado Quevedo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, seguimos con la tragedia en San Bernardino ocurrida noche durante este concierto y estas fotografías que estamos compartiendo Sol es una reunión que se está desarrollando a estas horas de la tarde en Burubillaroa Exactamente entendiendo obviamente la situación que se vive es una coordinación un trabajo de coordinación en trabajos entre la policía la Senat y vemos ahí al ministro de juicio también encabezando esta reunión Lo vemos también a la ministra de la Senat Zully Rolón al comandante de la policía nacional comisario Gilberto Pleitas nos imaginamos que también van a poner al tanto al presidente de la república en relación al avance de la investigación que se tiene en torno al caso de la muerte de dos personas y también por supuesto atentado que dejó como resultado varios heridos anoche en el anfiteatro en San Bernardino vamos a estar ampliando esta información más adelante pero también hay otros temas que se dieron en las últimas horas que se desarrolló específicamente la zona del mercado un hecho muy confuso todavía hasta este momento pero ya está con nosotros Ale Pereira para contarnos qué es lo que se maneja sobre este caso Ale gracias a Rolando Sol y aparentemente se trataría de un rapto según la denuncia realizada aquí en la comisaría tercera y se habla que esto ya ocurrió el sábado pasado el fin de semana y esta persona estuvo por varios días privada de su libertad pero para más detalles estamos en compañía del oficial José Cabañas que nos va a explicar un poco el trasfondo y qué maneja la policía de momento oficial porque en las imágenes que estuvimos compartiendo en inmediaciones del mercado 4 ya es el momento en el que aparentemente este joven se libera de estos supuestos secuestradores buenas tardes buenas tardes ¿qué tal? sí, así fue siendo las 11, 13 horas aproximadamente entró una llamada de pedido de auxilio a través del sistema 911 donde el personal de la caseta Mercado 4 ocurrió rápidamente encontrando en el lugar a la víctima quien ya acá en la comisaría nos manifestó lo ocurrido mencionando que el día 29 sábado 29 a las 15 horas aproximadamente fue raptado por tres personas desconocidas quienes presumiblemente o como se refiere con arma de fuego en mano lo obligaron a abordar un vehículo haciéndole pasear toda Asunción el día sábado para posteriormente trasladarlo hasta Ita límite con Yaguarón donde le detuvieron el día domingo y hoy a las 9 horas aproximadamente salieron nuevamente rumbo a Asunción y donde se ven las medias en el circuito cerrado este muchacho aprovecha una oportunidad donde uno de los de los de los de los bandidos se bajó para realizar un giro entonces la puerta cuando está semi cerrado semi abierto aprovecha se lanza el vehículo y corre a pedir auxilio ahí son las Iribas entran en un local comercial le piden a los presentes que llamen a la a la policía y así fue él mencionó que se produjo el rapto él estaba a pie estaba en vehículo también él estaba a pie mencioné en la catedral el día sábado como ya le mencioné y de ahí ocurrió todo le pudo mencionar él estas personas dijeron algo referente a este hecho cuando ya estuvo bajo el poder de él el trasfondo de sí justamente no quiero dar muchos detalles porque se está investigando está la causa allá a cargo del ministerio público está personal de investigaciones está personal de crimen organizado ya tomando ya la causa pero a grandes rasgos se trataría de las reacciones en PCC y el clan Rotella ¿este hombre cuenta con antecedentes? según el sistema informático de la policía no cuenta con antecedentes pero él refiere que estuvo ya en Tacumbú años anteriores y en ese entonces él había ingresado o refugiado con los de PCC ya dentro de Tacumbú ¿y es que los secuestraron serían de la fracción contraria al PCC? así mismo así es la investigación es que o sea unos datos preliminares que estamos contando nosotros le auxiliamos justamente para resguardar su integridad física y su vida le trajimos a la comisaría donde estuvo durante el el procedimiento que estamos realizando ya poniendo todo a conocimiento del ministerio público y por expresiones de la fiscal una vez formulada la denuncia ya se retiró con rumbo a otro lugar por supuesto que desconocemos ya con en compañía de sus familiares por último oficial hablamos de que en la zona de la catedral se dio el rapto en sí cámaras de circuitos cerrados ya pudieron ver si hay en esa en esa zona y personales de crimen organizado no estaban abocados a ese a ese ministerio nosotros prácticamente prácticamente ya lo ha acontecido hoy nomás pudimos recabar las imágenes que ya cuentan gracias a la colaboración la gente de la adyacencia del mercado que nos está apoyando en ese sentido gracias a la orden oficial jose cabañas entonces rolando sol hablando datos preliminares se podría decir acerca de este hecho que de por sí es bastante llamativo y aparentemente tendrían vinculación con el clan rotela también el psc según lo que pudo mencionar el joven él no quiso brindar declaraciones a la prensa le consultamos y quería dar su versión por temor más que nada también a lo que pudiera pasar también por eso están resguardando la identidad y también algunos datos que pudo haber brindado lo cierto y lo concreto es que ya está en manos de crimen organizado que va seguramente cotejar imágenes de circuito cerrado en zona de la catedral para ver finalmente cómo fue que ocurrió este hecho bueno la verdad que terrible la sensación de inseguridad y este hecho que se suma a los otros tantos que vamos denunciando cotidianamente en diferentes puntos esta vez ahí en la zona del mercado 24 Ale gracias por el reporte gracias a ustedes hasta luego hasta luego bueno otro de los temas también que sin lugar a dudas vamos a darle seguimiento para saber qué fue lo que pasó realmente no obstante volvemos al tema de lo ocurrido en el anfiterio impresionante lo que estábamos viendo también la reacción a nivel internacional de todo lo ocurrido las repercusiones de diferentes medios en el mundo que hablan de un atentado ocurrido en un concierto y que dejó como resultado dos personas heridas dos personas fallecidas y varios heridos hechos que muchas veces nosotros leemos a través de páginas internacionales que ocurren hoy nos toca a nosotros reportar para el mundo también escuchar y prestar atención a la magnitud de este tiroteo en Paraguay el horror en un concierto en un festival con influencers muy conocidos en el país vecino en el sector del VIP un fuerte tiroteo las consecuencias al menos y ya lo estaremos actualizando dos personas fallecidas entre ellas una reconocida influencer de Paraguay así trasladaban además a los heridos en una fiesta en un festival en un concierto varios medios internacionales se hicieron eco de la tragedia que ocurrió en nuestro país en donde hasta el momento dos personas fallecieron y varias quedaron heridas en un tiroteo que se registró este domingo en el anfiteatro José Asunción Flores de San Bernardino miles de personas llegaron hasta el lugar para disfrutar del festival Yaumina pero que finalmente se volvió parte de una película de horror en Argentina varios diarios hablan sobre lo sucedido en Paraguay Infobae titula al menos dos muertos y cuatro heridos en un tiroteo durante un concierto en Paraguay y en otro apartado ¿quién era Vita Aranda? la influencer que fue asesinada en el festival Yaumina en Paraguay el diario TN menciona ex esposa de un futbolista y de familia argentina el perfil de la influencer asesinada en Paraguay Clarín habla sobre la consternación tragedia en Paraguay la modelo Cristina Vita Aranda pareja del ex Colón Iván Torres murió asesinada en el tiroteo del recital también en el show del que participaba damas gratis fue herida la esposa del tucumano Víctor Salazar el diario deportivo marca de España escribe muere Cristina Vita Aranda influencer y modelo en un tiroteo durante un concierto era la esposa del futbolista del Olimpia de Paraguay Iván Torres teleuniverso de República Dominicana Vita Aranda una víctima colateral del trágico Yaumina Fest por otro lado el heraldo de Honduras también menciona sobre lo sucedido en nuestro país dos muertos en balacera durante concierto del binomio de oro en Paraguay una de las víctimas es la modelo Cristina Vita Aranda esposa del futbolista Iván Torres quien milita en el Club Olimpia de Paraguay son varios los medios de comunicación de otros países que se muestran consternados por la tragedia en el Yaumina Fest en San Bernardino